Llévame a donde vas Si gracias y yo se que mucha gente ya vio este video pero queremos compartirlo igual porque vamos a hablar con el se trata del cabo Cristian David Colmán Lima de la policía militar brasileña quien brinda charlas sobre drogadicción, digo bien, en lengua guaraní a niños indígenas en la zona de frontera precisamente del Brasil, vamos a escucharlo y yo decido, ella ven en ñaña ven en ella bueno, ven en cuatro profesor César, ven a firmar en allá a ven en cuatro profesor Roberto, ven a firmar en allá bueno, ven en cuatro profesor Roberto, ven a firmar en allá bueno, ven en cuatro profesor César, ven este día 7 de mayo yo llegué a Cristian, yo cabo, aspirante a sargento de la policía militar a llegar a la policía ahí con la nea con el abrazo, ¿ya viste? ¿ya viste? ¿ya viste? a que ya tiene una pregunta en la clase de Proerte junto con el profesor Roberto y el profesor César ¿está bien? ¿está bien? también está el problema de las drogas y bueno, así lo vemos trabajando precisamente al cabo Cristian David Colmán Lima y ya queremos compartir con él muy buenos días Cabo buenos días ¿está bien? así es y bueno, queremos saber en principio en qué consiste esta tarea que está desarrollando, tengo entendido hace ya algunos años sí, así es, soy policía a 12 años y trabajamos con este programa educacional de resistencia a las drogas a 10 años y también atendemos a alumnos indígenas en este caso ese video que viralizó hacia Paraguay y Paraguay adentro fue filmado, fue realizado en la localidad de Aral Moreira a algunos kilómetros de la localidad de 021 lado paraguayo y a 10 años como he dicho trabajamos con esto, con este proyecto ya, ahora lo que más llama la atención aquí en Paraguay es el uso de la lengua guaraní que sin dudas hace que el mensaje llegue mejor a estas comunidades indígenas sí, no cabe duda, incluso estos indígenas tratan, hablan apenas en portugués y el guaraní muy poco, casi nada del español y para cautivarles aún más, hablamos en la lengua natural, nativa, en guaraní en este caso y llevamos y ellos captan el mensaje que le pasamos ahora queremos saber un poco más de usted, precisamente a qué se debe este dominio que tiene de la lengua guaraní de la lengua guaraní ah sí, también tengo mis raíces paraguayas, mis familiares son paraguayos mi mamá es nacida en Puerto Pinasco y cuando muy joven vino hacia la frontera brasileña y nos criamos aquí, soy nacido acá en la frontera y la mayoría de nosotros los fronterizos dominamos las tres lenguas sobre todo cuando tenemos raíces guaraní mantuvo eso y ingresé a la policía militar y en la policía existe este programa, que es un programa primario de prevención a las drogas el trabajo represivo que la policía hace, lo hacen bien incluso, pero debemos pensar en lo preventivo y me encajé en este programa y trabajo con los compañeros hace 10 años en la ciudad de Punta Pona, que es la base de nuestro cuartel atendemos otras ciudades como Antonio João, donde también hay otra aldea indígena que atendemos alumnos brasileños en portugués normal y también atendemos las aldeas indígenas en este video que viralizó de Aral Morera, otra ciudad y Laguna Carapá, que queda prácticamente más de 100 kilómetros de la línea de frontera también existen aldeas indígenas y atendemos a los indígenas en guaraní y a los alumnos brasileños naturales en portugués también Ahora, ¿qué dicen los compañeros y también los superiores de la policía militar por el hecho de que, bueno, usted esté con la capacidad precisamente de hablar tanto portugués, guaraní y que el mensaje llegue en ambas lenguas? Bueno, parece que estamos perdiendo levemente la conexión Bueno, perdimos la conexión lastimosamente, pero el mensaje está el cabo Cristian David Conván Lima nos comentaba que es hijo de paraguaya nacida en Puerto Pinasco él se crió en la zona de frontera él ingresó hace ya bastantes años a la policía militar brasileña y desde hace 10 trabaja en el programa educacional de resistencia a las drogas y a la violencia y esta dualidad del bilingüismo, digamos, de manejar el portugués, el guaraní y por supuesto también el español entonces facilita que este mensaje llegue incluso a las comunidades indígenas ya del lado brasileño Esta línea nuevamente, Cabo Sí Sí, le preguntaba ¿Cómo percibieron sus compañeros de la policía militar y también sus superiores el hecho de que usted pueda dar este mensaje también en lengua guaraní? Mira, Jazmín, es algo prácticamente ya natural y corriente por aquí hace rato que trabajamos con este método y es algo natural, ya todos me conocen y claro, los que vienen de otras ciudades encuentran muy raro, muy bueno, muy lindo pero para nosotros que estamos acá en la frontera es algo prácticamente natural y la buena nueva que te quiero comentar y aprovecho la ocasión para la audiencia Sí Tenemos un proyecto, un gran proyecto de presentar este programa al Paraguay Paraguay no es signatario del DER es de una fundación de un programa estadounidense antidrogas preventivo donde de forma exclusiva la policía militar trabaja en sala de clases con los niños acá en Brasil y en todos los países donde son signatarios donde la gente de policía trabaja con el profesor y con la familia y prontamente queremos llegar a Asunción con ayuda de unas autoridades locales queremos marcar una audiencia interinstitucional con el jefe de policía, con el ministro de educación para que Paraguay también implante y nosotros queremos ser el portavoz o queremos presentar ese proyecto y formar por lo menos 20 policías paraguachos para que Paraguay también presente y practique este programa donde los niños tengan cariño, amor, respeto y dedicación a su agente de policía también que todo país debe tener ese respeto a sus autoridades y la policía sin duda ojalá que pueda hacerse realidad algunos personas algunas personas si algunas personas que están en la institución no ponen a honor el uniforme pero la mayoría de la población aún cree en sus instituciones y sería correcto hacerlo en Paraguay también sin duda alguna bueno, muchísimas gracias Cabo ojalá que esto pueda ser una realidad en breve que también aquí en Paraguay podamos tener este programa para los niños y sobre todo que se cree también esa cercanía que mencionaba entre las autoridades policiales el personal policial y la población a través de este tipo de programas llévame a donde vas